Deberemos de presentar cuánto fue el total de nuestros ingresos por el año fiscal 2014 y cuáles fueron las variaciones en nuestro patrimonio. Yo aprovecho ahorita este importante medio para hacerles un recordatorio a todos aquellos funcionarios que están obligados a presentar su declaración, lo hagamos. Bueno, ahorita a la fecha se ha presentado alrededor de un 44% de declaraciones, estamos todavía un poquito bajos, pero lo mismo que hemos comentado en años anteriores, todo lo dejamos para el final, aun y cuando el porcentaje de gente omisa que el año pasado fue un 2%, son alrededor de 100 funcionarios los que no presentaron su declaración, que aunque después lo hacen y se pone el corriente, nosotros aspiraríamos a que, a pesar de que es un porcentaje bajo, pues cada vez fuera mínimo, incluso aspiraríamos a que se presentara el 100%. ¡Gracias! ¡Gracias!